hay otros mundos pero están en este esa típica frase que tanto les gusta las revistas de lujo y que esta vez nos viene de perlas porque estamos nada más y nada menos que en el hotel w uno de los más lujosos de barcelona y con dos de las cámaras más exclusivas del momento con ustedes la hasselblad lunar y su hermana pequeña la hasselblad estelar unos cuantos miles de euros gracias a los cuales durante unos minutos nos vamos a sumergir en este peculiar mundo del lujo en realidad la hasselblad lunar no es nueva ya hace más de un año que la pudimos probar en fotoquina así que ya lo sabéis se trata de una sony nec 7 con las mismas prestaciones la misma calidad solamente que hasselblad la ha versionado con unos acabados de lujo en este caso por ejemplo con una empuñadura de piel aunque hay diferentes versiones ya se está comercializando en españa y su precio no os asustéis es de 6.000 euros algo que nos parece surrealista pero que tenemos que pensar en clave de mercado de lujo de hecho nos han chivado que ya se han vendido nada más y nada menos que 8 unidades en españa y por cierto dos de ellas en una joyería detalles que vemos pues por ejemplo la correa que viene con un certificado de piel auténtica de la toscana o la espectacular caja lacada que acompaña a la caja a la cámara y que pesa y por sí sola más de 5 kilos pero bueno entendemos que con esto de la crisis igual justo ahora no lleváis 6.000 euros sueltos en el bolsillo pero que no cunda el pánico porque también tenemos solución para eso se trata de la hermana pequeña de la hasselblad lunar la hasselblad estelar una compacta de lujo que como vemos viene también con su caja lacada muy bonita con su correa de piel y en este caso también hay diferentes versiones con una empuñadura de madera miradla bien verdad que os recuerda algo esta cámara y es que si la lunar está basada en la nex 7 en este caso la hasselblad estelar también es fruto de la colaboración entre sony hasselblad y está basada en la rx 100 en la rx 100 original no en la rx 1002 que ha salido hace poco que es lo que ha cambiado bueno pues de nuevo el exterior porque por dentro todo es idéntico cambia en este caso el color del acabado y la empuñadura de madera y por supuesto el precio porque estamos hablando de una compacta que ronda los 1800 euros así que sólo por recordar estamos hablando de una cámara compacta con un sensor relativamente grande de una pulgada y 20 megapíxeles con controles manuales con formato raw y una óptica muy buena con una apertura máxima de f18 es decir una compacta muy completa ya lo era la rx tiempo ahora muchísimo más exclusiva exclusividad esas en realidad la palabra clave para dos cámaras que no pretenden competir en el camarote fotográfico sino que van dirigidas a un público mucho más específico al mercado de lujo dicho de otra forma es posible que por la calle nos encontremos con mucha gente con una sony nex 7 o con una rx 100 pero es muy probable que no creamos a nadie con una hazel blad lunar de hecho no creo que nadie la sacara calle es una cámara más para exponer que para trabajar o no veremos demasiadas hazel blad estelar puede sonar raro pero hay un público hay usuarios que están dispuestos a pagar por esta especie de privilegio a nosotros nos cuesta un poco entenderlo pero la verdad es que yo creo que si nos quedamos un rato más por aquí podemos empezar a verlo muchísimo más claro y Gracias por ver el video.